Un sujeto identificado como Jorge fue capturado y atado de pies y manos por los pobladores del barrio Miraflores, ubicado en el kilómetro 16 y medio de la carretera Agiloá, después que intentara quemar a su propia madre, identificada como Socorro del Carmen Murillo de 65 años. El sujeto, como poseído por el demonio, también intentó desmantelar la casa de su madre, pero gracias al rápido actuar de los vecinos no ocurrió ninguna desgracia. Yo no quise quemar a mi roquita, le pueden preguntar. Pero la gente te está señalando que la querías quemar y matar a ella. No, esa es mi sobrina, a mi sobrina. Siempre he tenido problemas con mi sobrina, siempre jefe, ya. Siempre he tenido problemas con ella. Ella inventa todo. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Jorge Alberto Murillo, 30 años. Según fuentes, el sujeto posee antecedentes delictivos. Hace unos meses salió de la cárcel, donde estaba detenido por múltiples robos que había cometido en la vecindad. Este elemento iba a quemar viva a la mamá. Él cuando anda bien endrogado, fumado de marihuana, huelido de piedra, le agarra de golpear a la mamá, de robarle. Aquí tiene varias denuncias. Él por robo, se mete a las casas. Más que todo, el modo operante de él es robar en las casas. Si se mete a las casas y la saquea. Hay varias denuncias aquí de los vecinos. El hombre fue entregado a las autoridades policiales del Distrito 10 de Ciudad Sandino, donde los afectados interpondrían su formal denuncia. Con imágenes de Francisco Espinosa. En Crónica TN8, Ronald Rodríguez Solís.